Cumplir 40 años supone estar en la plenitud de la madurez. La opinión suele ser más mesurada y con muchos elementos de juicio. Para este reportaje, entrevistamos a personas que cumplen 40 años y que nacieron en 1973, cuando el país fue estremecido por el golpe de Estado. Sus testimonios dan cuenta de cómo la historia de Chile y las suyas propias se entrelazaron con una marca indenable. Hoy hablamos con un nieto de Allende y otro de Pinochet. Con hijos detenidos desaparecidos en dictadura y también con víctimas de la violencia ultraizquierdista en los 80. La opinión de estos involuntarios protagonistas del 73 en el reportaje de Mónica Pérez. Es la voz de los 40 y esto es Informe Especial. Mónica Pérez 960 niños nacieron en Chile en 1973. Un año marcado a fuego en nuestra historia por el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende y del cual se cumplen 40 años. Mi hija estaba embarazada prácticamente 8 meses, tuvo síntomas de parto. O sea, a través de ella me imagino que habré vivido emociones tremendas. Toda una generación de chilenos que hoy está cumpliendo también 40 años. Niños que nacieron mientras Chile vivía su peor crisis política. Mi hija estaba marcada, digamos, por esa fecha, en todos los sentidos. Yo nací en un momento de cambio profundo. Nunca hicieron colas, ni conocieron a Allende, ni la unidad popular. Nunca tomaron partido, nunca opinaron, pero sus vidas sufrieron las consecuencias de las decisiones que tomaron sus padres 40 años atrás. Es como un terremoto, una cuestión que no te lo esperáis. O sea, después que pasa el terremoto, te dais cuenta de los daños que dejó el terremoto. Son 11 chilenos que nacieron en el 73. 11 vidas que han recorrido estos 40 años de historia en carne propia. En algún momento uno se da cuenta que no es normal. Que no es lo mismo tener un papá doctor que tener un papá desaparecido. Sus experiencias construyen la historia de estos 40 años en primera persona. Ellos eligieron otra cosa que yo jamás hubiese elegido. Y veo claramente el dolor y es un dolor además que no se cura. ¿Cuáles son los hechos que marcaron a la generación del 73? ¿Qué recuerdan del peor quiebre institucional de Chile? ¿Cuál fue la música o la moda que acompañó estos 40 años? ¿Cómo lograron superar esta marca de nacimiento? ¿Y cómo miran ellos el Chile de hoy? Creo que durante mucho tiempo nuestra generación se sintió aterrada de muchas cosas. De conversar, de contar problemas, de llorar. Es la voz de los 40. En Nueva Zelanda, la mezcla perfecta entre la isla de Cuba donde nació y los paisajes chilenos donde están sus raíces, vive hoy Alejandro Salvador Fernández Allende. Su madre Beatriz era la hija más cercana al expresidente socialista y como su padre también era médico. Ese 11 de septiembre tú ni siquiera existías en... No, 8 meses tenía mi mamá, mi vieja embarazada. Va, digamos, a acompañar al padre. No se sabía, o sea, se sabía que era el golpe definitivo. Y bueno, mi abuelo, obviamente, no iba a dejar que esta, digamos, mujer embarazada, o que Isabel estuviera ahí, la saca a la mano. La única que se... la única pilla que se escondió y se quedó hasta, bueno, después del bombardeo fue la palla. Veo el día, aquí se da el incambio. Veo el día, aquí se da el incambio. Veo el día a retirar seis mujeres, seis mujeres. Será cuestión de tres minutos para que aguanten la palla y cambió. Díjense, díjense de la boda, sin las toques, ni de mujeres, ni de aquí. Yo voy a atacar de inmediato, cambio y terminado. Veo cómo abandonan la moneda y Beatriz regresa. Me pide que le abra la puerta y la deje entrar. Yo le digo que las instrucciones del presidente son que abandonen la moneda y le cierro la ventanilla de la puerta. Beatriz Allende se asiló en la embajada de Cuba y viajó a la isla junto a su esposo y su hija dos días después. Alejandro nace en La Habana en noviembre de 1973. El día que yo nací, Ponte Tú, fue fidel al nacimiento de mi vieja. Y ahí, eso dicen, que hay una famosa frase que dijo este niño conoció las balas antes de nacer, etc. Entonces, mi vida ha estado desde chico, ¿no? Muy marcada por esto. ¿Para ti fue clave o significa algo muy importante haber nacido en 1973? Sí, es una fecha que me ha seguido de alguna manera toda la vida. Cuando yo me fui de Chile un poco, ingenuamente pensé que podía alejarme de todas esas fechas, de todos esos símbolos, pero estaba equivocada. Lo que uno es y tu biografía te va a perseguir a donde quiera que te vayas. ¿Es algo karmático llamarte Gusto Minoche? No, no, porque siento que es mi responsabilidad. Nunca he asumido esa responsabilidad de llamarme Gusto Minoche, que yo soy Gusto Minoche. No, me da lo mismo. Podría ser Juan Pérez o Daniel López. Es un nombre nomás. Yo soy una persona detrás de ese nombre y eso es mucho más importante. Las fuerzas armadas y de orden. ¿Cómo fue tu infancia al ser nieto de Augusto Minoche y haber nacido justo en 73? Bueno, mi infancia básicamente estuvo marcada por mi vida en Estados Unidos. Yo crecí lejos de eso, en cierto sentido. A pesar de que siempre venía a Chile y conocía la realidad de lo que había acá, mi vida cotidiana no estaba centrada en eso. Fue difícil para mí y nosotros también vivimos en cierto sentido un exilio en Estados Unidos por distintas circunstancias. Hubo un problema ahí con mi padre y mi abuelo. No creo que la gente que haya sido exiliada tenga mucho derecho a quejarse tanto. No, para mí no es más propaganda que nada eso. Porque fueron exiliados, pero fueron muy bien recibidos, muchos de ellos. Muchos de ellos se hicieron inmensamente ricos. Muchos fueron a estudiar a buenas universidades, sin tener las capacidades muchas veces de hacerlo, pero se le dieron todas las facilidades. O sea, ellos de hecho tuvieron privilegios que yo no tuve. ¿Cuáles dirías tú que son los costos de haber sido un Pinochet en estos 40 años? Los costos que no podía tener una vida normal, no podía tener una vida familiar normal como toda persona. Los que fueran tomados prisioneros serán fusilados en el acto. Inmediatamente después del golpe comienza una feroz represión de los partidarios de la unidad popular. Se establecen centros de detención y tortura, como el Estadio Nacional, y campos de concentración en distintas ciudades de Chile. Tenía cuatro meses. Mi padre era dirigente laboratorista del laboratorio Bayer. Se lo llevaron detenido el 10 de octubre del año 73. Va primero al Estadio Nacional y luego se lo llevan a Chacabuco, Antofagasta. Ahí está alrededor de siete meses y bueno, después lo liberan obviamente. Esa misma noche, o dos días después creo que fue, llegan a la casa, a mi casa, a llenar. Ahí es cuando se roban los anillos, cuando se roban el licor, cuando se roban... ...abrieron los cojines con corvos, buscando armas. Y yo estaba en una cuna. Mi madre me cuenta que llegó un militar y con su fusil, con su mostalleta, me tiró la punta y me levantó el colchón. Para mirarse de armas debajo tuyo. Y tenían así como esa salida los militares, que eran súper desatinados, porque al final le cuenta que iban a esconder debajo mío, o si se les hubiese escapado un tiro, quizás me pudiese haber bajado. ¿Estás segura que estás? Sí, te asegura que estoy, pero no preguntaste. Y pregunté, pero no, no, si curen las listas. La madre de Juan Mautz fue de las afortunadas que después de dos meses logra ubicar a su marido en el Estadio Nacional. Incluso le permiten despedirse de él antes de enviarlo a Chacabuco. Está escrito en una carta. ¿En serio? Sí, pero es muy triste. Dice, la recuerdo, me parece, de los batillas y mi lencita, que es mi hermana, con la maleta a la rastra y haciéndome señas y tirándome besos con sus pequeñas manitos. Me da mucha pena y te confesaré que esa noche me desahogué llorando, porque era muy grande la emoción de saber que no les iba a volver a ver por mucho tiempo. ¿Te da penita todavía? Estos son tristes, estas cartas. ¿Por qué tanto? Me da pena por pensar en el sufrimiento que tuvieron ellos, mi madre sobre todo. Me da lata también sentir que no tendrían por qué haber vivido esto. O sea, por pensar distinto, no era justo diré lo que vivieron. No fue justo. Hay un preso que está pidiendo que salga a la lista oficial de los detenidos para que sus familias sepan que están aquí. Corazón, Corazón. En 1973, este estadio nacional se vació de hinchas para llenarse con detenidos políticos. Los gritos de gol fueron reemplazados por desgarradores pedidos de auxilio. Fue un cambio radical, tal como lo recuerda el hijo de uno de los ídolos futbolísticos de entonces, Guillermo Páez, que nació el 3 de mayo de 1973. Gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro. En ese tiempo, esas 80.000 personas en el estadio eran todos únicos. Guillermo Páez, hijo, quien hoy es contador-auditor, recuerda que la relación de Colo-Colo 73 con Allende era estrecha. Mi padre, un reconocido allendista. Mi padre tuvo que enterrar una foto que él tenía al lado de Salvador Allende. La enterró cuando... en el patio, la tuvo que enterrar. Mi abuelo era general de ejército en esa época, en la época del golpe. Fue un apoyador del golpe. Fue secretario de la Junoca. Y era reconocido dentro del ejército como uno de los opositores a que el gobierno se perpetuara. Que el gobierno se perpetuara más allá de cuatro años. Por esto es que claramente fue un poco desterrado y fue enviado a Punta Arenas. Y en Punta Arenas tuvo una úlcera sangriendo bastante grave, pero que fue bastante maltratada. Fue enviado a Santiago, en avión. Al hospital militar. Al hospital militar. Y aquí, estando en Santiago, el hospital militar no dejaban que lo visitaran parientes. Mi abuela pudo verlo. Y una vez que lo vio, mi abuelo le dijo a mi abuela, Sáqueme de aquí porque me están matando. Sebastián Valdés Lutz, hoy empresario, tenía entonces un año y siete meses. No recuerda nada de su abuelo. Solo mantiene los relatos familiares. Relatos en los que 40 años después persisten las dudas respecto de su muerte. Nosotros sabemos que hay muchas coincidencias entre el caso de mi abuelo y el de Frey. Inmediatamente después del golpe, muchos opositores huyen de Chile o se asilan a embajadas. Algunos también pasan a la clandestinidad, especialmente los militantes del MIR que creían en la resistencia interna. Entre ellos, uno muy joven. Solo 23 años tenía Alfonso Chanfro, era estudiante de filosofía, dirigente estudiantil, quien fue detenido y traído acá, a Londres 38. Su hija Natalia había nacido en mayo del 73 y tenía un año, dos meses, cuando pierde a su padre. El 30 de julio del 74, ahí es cuando lo detienen, en la noche, estando los tres en el departamento. Los tres, tú también. Mi mamá, mi papá y yo, claro. Y al día siguiente es que van a buscar a mi mamá, el 31 de julio, en la mañana. Ya, y se la llevan también. Y se la llevan, claro. Le dicen a mi abuela que se la llevan, que va y vuelve. Lo que hacen en realidad es llevársela a Londres 38. Y cuando la suben al furgón donde la llevaban, le dicen que se la llevan porque mi papá todavía no había hablado. Alfonso Chanfro y Erika Hennings son torturados brutalmente en Londres 38, ex sede del Partido Socialista. A la semana a mi papá lo sacan con un grupo de seis o siete personas y dejan que se despida de mi mamá, el guatón rom. Pero mi papá le dice que si la expulsan a Francia, porque me imagino que habrá así una posible salida que ellos veían considerando que tenían las nacionalidades. Le dice que si la expulsan a Francia que lo espere para aprender a hablar francés. Y entonces mi mamá, mi papá lo sacan y de ahí se pierde el rastro. La mamá de Natalia fue enviada a los centros de detención de 3 y 4 Álamos hasta que en noviembre del 74 la expulsan junto a su hija a Francia. Se piensa que Alfonso Chanfro fue ejecutado finalmente en Colonia Dignidad, pero no se ha podido establecer a ciencia cierta y sus restos tampoco han sido hallados. Tengo una anécdota que cuento porque encuentro que es súper decidora para una niña de siete años. Yo tenía un gato en Francia, yo vivía en un primer piso, entonces el gato entraba y salía por la ventana del departamento. Y el gato obviamente se mandaba a cambiar y un día se mandó a cambiar y no volvió en meses. Entonces yo un día llego del colegio y mi mamá me dice, adivina quién volvió que no venía hace tiempo. Lo último que se me ocurrió fue el gato, lo primero que se me ocurrió fue mi papá. Al pensarlo después, lo que evidencio es que estaba esperando, es que finalmente viví una infancia... Albergando la esperanza. Esperando, esperando que llegara, creyendo en la posibilidad de que podía volver. Porque finalmente la desaparición es eso, es desaparición, no es tan... es así de ambiguo, es que no está más. En algún minuto lo te quedaste también muerto, psicológicamente para ti. Sí, como yo digo yo lo maté, cuando tuve que contarle a mis hijos, a mi hijo mayor. A los dos años y tanto me preguntó, lo único que me dijo fue, ¿y tu papá? ¿Qué pregunta más simple? Me pilló tan de sorpresa el pobre, que lo único que atiné, que en realidad no atiné, sino que lo único que pasó fue que me puse a llorar. Si hay algo que creo que es terrible de la desaparición es la duda y la no certeza y la espera permanente. Entonces si hay algo que yo no quería transmitirle a mis niños era la duda. Entonces, eso por eso yo tuve que asumir en algún momento, tuve que hacer el ejercicio consciente de decir, mi papá está muerto. Cosa que hasta ese momento, yo estuve el víctor a los 28. Hasta los 28 años yo persona que decía, tu papá está muerto, yo decía, no, mi papá desapareció. La cúpula del MIR se desmorona rápidamente. Su máximo líder y fundador, Miguel Enríquez, es asesinado en Santiago en octubre del 74. Su puesto lo asume Andrés Pascal Allende. Su hija Pepa había nacido en enero de 1973. Tener un niño en esa época creo que no hubiese sido lo más conveniente traerlo a cuestas. Y bueno, creo que decidieron, como tantos otros compañeros, bueno, destinarnos a un lugar que ellos consideraban seguro, que era Cuba, que les brindaba confianza. Y en principio viajé con mi tía. Yo sé que estuve en la embajada de Italia, donde hubo, bueno, otros amigos. Y que de ahí viajé hacia Cuba. Soy continuidad de mi niñez, que exija del sudor de los brazos. Pepa Pascal vive ahora en Argentina y se siente argentina. Es profesora de música y cantante. Su infancia la vivió en Cuba, mientras sus padres combatían clandestinamente en Chile. A través del canto expresa muchas de las emociones que al conversar con ella, 40 años después, aún están bloqueadas. Yo no lo sentí en ese momento como un abandono. Creo que ellos eligieron otra cosa, que yo jamás hubiese elegido. O sea, yo como adulto, mi prioridad en mi vida son mis hijos. Quizás justamente por la historia que tuve. Cuando uno sale al colegio y le dice, bueno, ¿y qué hace tu papá? No, mi papá es doctor. No, mi papá es... No, mi papá, mi papá. ¿Y tú qué lo sigas, mi papá? Mi papá está peleando en Chile. Para mí, mi papá era un héroe, o sea, era lo más. Mi papá estaba peleando por un mundo mejor, o sea, y eso era algo importante que te... O sea, para mí era un héroe. Pepa Pascal vivió en un departamento de La Habana, mientras diversos adultos se turnaban para cuidarla, a ella y a su hermanito Pablo, quien nació en la clandestinidad. Ese niño, del que Pepa se sentía más madre que hermana, murió de meningitis a los cuatro años. Creo que fue el momento más triste, más doloroso, que mis papás no estaban. O sea, te marca el hecho de que, bueno, qué pasó que se les pasó, ¿entiendes? Porque un niño con meningitis tiene síntomas, o sea, cuando él lo internaron, ya tenía... Nosotros lo vimos con fiebre, que no quería comer, y con manchas, ¿viste? O sea, que era una meningitis avanzadísima. ¿Qué pasaba en estos adultos? Esta es mi mirada de adulto, ¿no? ¿Qué pasaba? Y pasaba que estaban en otra cosa. Pero bueno. Yo soy muy carajito. 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 A pesar de las heridas, los niños del 73 tratan de ser eso, niños. Unos en Chile, sin enterarse mucho. Otros en el exilio, sufriendo desde chicos lo que la historia de sus padres les había heredado demasiado pronto. Nosotros vimos dibujos animados del soviético o de Chico-Slovaquia, que eran unas lágrimas. El nieto de la misa que te contaba, él me habló de Hulk y del hombre araña. Porque en Cuba, obviamente, eso no se daba en la tradición. Entonces me dijo, bueno, tú que eres grande, tú vas a ser Hulk y yo voy a ser el hombre araña. Los chicles los estirábamos al sol, les poníamos pasta de dientes, lo masticaba yo, después se lo daba al otro, después el otro al otro, el otro al otro. Y todo el mundo masticaba el mismo chicle durante una semana. Que hoy yo digo, ay, Dios mío. Pero eso era así. Cuando venía a Chile, a veces me juntaba con niños de Chile y se burlaban de mí. Me decían que yo era gringo. Me enojaba mucho. Sí, porque yo me sentía un chileno. Y en Chile, a Estados Unidos tenía que estar defendiendo Chile también. Siempre había un comentario y cosas de Chile y yo tenía que empezar a aclararlo. Por ejemplo, una vez me tocó discutir que Chile no era una dictadura comunista. Que la sensación de niño era, mira, había un temor, mira, era todo tranquilo, pero no hables muy mal de Pinochet. Porque alguien lo puede saber. Esa era la... Esa era como... Yo me acuerdo cuando hablamos entre los amigos, oye, si hablamos mal de Pinochet, era como... Hablemos entre nosotros, no va. La alegría... Durante la dictadura, los adultos también se sumergieron en una realidad paralela. Una especie de anestesia que hacía olvidar lo que realmente estaba pasando. La televisión fue el gran escape. Cecilia tiene un caballero blanco y ojos verdes. Ella es 22 años, 5 pies, 8 inches tall. Recuerdo que... O las noticias terminaron antes, o había habido un rumor de que le estaba yendo bien en algún momento. El tema es que nos sentamos en los cuartos como sabiendo que algo bueno venía. Ahí tenemos a Cecilia Boloco, cuando se le anuncia el último lugar que ha quedado entre las 10 semifinalistas. En ese tiempo, ese concurso se veía todos los años, y todos los años la candidata chilena no llegaba ni siquiera a la final. Ella es Cecilia Boloco, 22, vive en Santiago. Y había una sensación como que, mira, por fin el mundo nos ve. Y esto era la primera vez que realmente ganaba algo. En esa época fue una fiesta, una fiesta nacional. La primera fiesta es Miss Italy. Miss Chile es Miss Universe. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Es decir que ganamos, que podemos ganar cuando hay que ganar, ¿viste? La fui a ver a la TN, cuando nos sacamos una foto con ella. Yo estaba feliz, feliz, feliz de ser la conocida. Bueno, alguna vez también tuve la suerte de compartir con ella en una mesa. También tenía una relación con mi familia, no muy cercana, pero tenía una cierta relación. El tema de las Misses nunca ha sido mi tema ni nada por el estilo. Lo que sí recuerdo es pensar en la posibilidad de tener la tribuna de una Miss y por lo tanto en la posibilidad de llegar a ser Miss para poder decir lo contrario de lo que ella, o sea, ella que decía que Pinochet apoyaba y su general, como tener esa posibilidad también uno de decir que en realidad, ¿saben qué? Ella no tiene ni idea de nada de lo que está pasando en este país y en este país pasa esta otra cosa. Tener la tribuna que ella tenía. Pero no todos pudieron evadir la realidad que se imponía. Mientras sus hijos crecían felices en Cuba, Beatriz Allende decide quitarse la vida, igual que lo había hecho su padre un 11 de octubre de 1977. Su hijo Alejandro tenía cuatro años. Yo me acuerdo que yo estaba saltando en una cama histérico y diciendo, pero ¿por qué no la llevan al doctor? Pero yo sabía, sabía que era el fin, que no le iba a haber más. Ella estaba sufriendo mucho, ella tenía una depresión clínica. Fue la pérdida del padre, fue la pérdida de la unidad popular y que la dictadura militar se afianzó en Chile. No hay día que uno piense en ella. Beatriz Allende es la madre también y yo rezo por ella y pido por ella. Y cuando tengo un día malo en el trabajo, estoy bajo estrés, abro una pantalla en la computadora, busco su foto, la veo y ya para mí eso me ayuda a vivir lo que sea que yo esté pasando. Mucha gente que piensa que las Fuerzas Armadas y Carabineros están haciendo lo que otros hicieron en partidos políticos, que se llevan para sus respectivos capillas. ¿Qué hay de cierto de esto y qué piensan ustedes? Señora, en realidad su pregunta causaría bastante reacciones violentas en mi gente. Me acuerdo en un aeropuerto, en un aeropuerto de las personas hablando de mi abuelo. Y yo me acuerdo, me acuerdo que me acerqué a mi padre y le pregunto, y le empecé a hacer preguntas. Y ahí como que empecé a tomar conciencia de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué te contó tu papá cuando le preguntaste? Tu abuelo es el que gobierna el país y lo estamos tratando de sacar adelante y no todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué recuerdas de tu abuelo, por ejemplo, cuando venías a visitarlo? La veía muy poco, sí, era difícil verlo. O sea, era un hombre muy ocupado. Lo veía más que nada en las comillas, de repente alguna pascua, obviamente. La pascua estaba con él, los años nuevos, ese tipo de cosas. Eso era mi abuelo. Más que eso no lo conocía. ¿Qué recuerdas de tu abuelo, por ejemplo, cuando venías a visitarlo? La veía muy poco. ¿Sí? Sí, sí, era difícil verlo. O sea, era un hombre muy ocupado. Lo veía más que nada en las comillas, de repente alguna pascua, obviamente. La pascua estaba con él, los años nuevos, ese tipo de cosas. Eso era mi abuelo. Más que eso no lo conocía. ¿Tu abuelo, de alguna manera, significó, si no una presencia física, algo más simbólico para ti? Mira, yo la verdad es que mi familia fue destruida, atomizada en un momento. Y si uno hubiese sido por esa presencia de él, esa guía simbólica, por decirlo así, yo hubiese terminado muy mal, yo creo. Él fue mi piedra, se sintió mi roca donde yo me afirmé, a pesar de que no lo veía casi nada. Mientras tanto, Augusto Pinochet recorría Chile, reorganizando el país. Su preocupación era, como buen militar, la integración de los territorios extremos. Cuando estábamos en Cochrane, él fue a inaugurar la central hidroeléctrica que por fin nos iba a dar luz. La gente lo quería mucho en esa zona. Alejandra Lucía Obando es hija de una pareja de carabineros. Nunca me dijeron Lucía porque mi mamá también se llama así. Pero lo atribuían, y que nací en el 73, y era como, ah, a ese Paco le pusieron Lucía. Lucía por Lucía de Pinochet. Nació el 25 de marzo de 1973 en Puerto Varas. Y su padre, teniente en la época, casi no llega al parto porque su principal labor era evitar la toma de fundos. ¿Y ahí viste a Pinochet de cerca? Sí, sí. Sí lo saludamos, estuvimos cerca. De hecho, cuando él llegó, cuando aterrizó en el aeródromo de Cochrane, habían dos niñitas que le entregaban un arreglo floral, de bienvenida, qué sé yo, y una de ellas era mi hermana. Entonces, ella le entrega las flores y, como andaba con un chalequito, le queda el chaleco pescado en las estrellas. Y él se trataba de levantar y no podía. Que la niñita estaba enredada. Alejandra recorrió Chile con las destinaciones de su padre, quien, a pesar de su trabajo, siempre fue franco con ella. Siempre en mi casa se contaron las verdades como eran. Es decir, yo sabía que había gente que sufría. En las noticias todo el mundo hablaba que esta gente reprimía, que habían detenido a desaparecidos. Sí, sí, sí. Pero, o sea, eso será para otros, pero mis papás no hacen eso. Yo no me imaginaba que alguien parecido a él pudiera causar daño o hacer algo horrendo como lo que pasó. Dereció hasta como los 10 años, más o menos. No tenía ni idea que, en el fondo, que esta era una dictadura donde habían habido, digamos, todos estos, digamos, atropellos a los derechos humanos y que se habían matado gente y torturados. Y, bueno, en ese tiempo, mucho lo que se decía es que, de parte de la gente de derecha, digamos, era que esos eran puros cuentos, ¿no? Álvaro Bardón, ingeniero comercial e hijo del polémico economista del mismo nombre, nació el 29 de agosto de 1973, a menos de un mes del golpe de Estado. Su padre, fanático de las ideas neoliberales de la escuela de los Chicago Boys, trabajó con Pinochet desde el comienzo de la dictadura. Vio esto como una oportunidad para llevar a cabo las ideas de las cuales él estaba muy convencido que tienen que ver con todas las ideas más liberales en cuanto al tema económico, sobre todo. Los resultados que se esperaban era que en Chile se produjera una inflación similar a la internacional. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Conociste a Pinochet? Yo conocí a Pinochet porque yo soy amigo de Augusto, el nieto, el hijo de Augusto Pinochet. Y estando en la universidad me tocó un par de veces ir a pechar almuerzo a presidente Rasuri y me tocó un par de veces y una vez estaba Pinochet. En ese tiempo nosotros éramos ultra rockeros y íbamos con pelo largo y todo. Y la verdad que ahí la que hablaba era la señora Lucía, ella era la que hacía todo el protocolo y era súper simpática ella. Y Pinochet estaba ahí y la verdad que no sé si dijo algo en todo el rato que estuvimos. Estaba así, hacía sus típicos gestos y sonrisas ahí, pero era una persona bien, así como distante. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Bardón es un amante de la música hasta el día de hoy, incluso estudió profesionalmente durante un tiempo. Por eso reconoce el costo que tuvo para la cultura el gobierno militar. Amigo, tu hijo va a ver más. A mí me gusta la música de Víctor Jara, pero me gusta por la música, no me gusta por el discurso. Y es una cosa que uno no logra entender por cómo pudo morirse, o sea, cómo lo pudieron matar, digamos. El hecho de que hubieran sucedido situaciones tan brutales como esa, evidentemente que no me puede hacer preferir que haya una dictadura a una democracia. La década de los 80 fue la de la plata dulce en Chile. Con un dólar a 39 pesos, los chilenos se dedicaron a consumir como nunca antes. Porque vale la pena compartir las cosas más bellas. Porque comparte contigo las cosas más bellas. Todos quieren a IRT. Sin embargo, la crisis del 82 echa por tierra, el reordenamiento económico de Augusto Pinochet. Las empresas quebraron y los bancos colapsaron. Sebastián Valdés lo vivió en carne propia. A nosotros nos marcó mucho porque mi mamá quebró ahí. Me acuerdo que aquí no fueron a embargar la casa. Y claro, empezaron a desaparecer todo. Empezó a desaparecer todo y ahí empezó a haber un nivel de inseguridad enorme. Mi papá jamás trabajaba hasta las tantas, no me volvía nunca. Eso generó mucho más... Bueno, además hubo mucho conflicto familiar por el tema. ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! La gente endeudada queda en la calle. El desempleo pavimenta el camino a las primeras protestas. ¡Más trabajo, justicia y libertad! 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 Yo era súper intrusete como todos niños. Un día me meto, estoy como intrusendo el clóset y de repente tomé el pie, encontré muchas cartas. Y empecé a revisar las cartas y eran así como tal cual como te estoy mostrando ahora. Estaban llenas de sentimientos. Y me dio mucha pena las cartas y me puse a llorar leyendo las cartas. Tenía 8 o 9 años. Pero yo nunca hice el link y nunca asocié a por qué existían estas cartas. Porque no tenía ni idea de que había habido un golpe militar y todavía no tenía esa parte. O sea, ¿tus papás nunca te contaron a ti? No, no, no. Que había habido un golpe, que tu papá había estado preso. Eso no lo sabía. No, entonces yo decía, ¿por qué mi papá está en otro lugar? Y entonces pensé que había estado preso. No sabía por qué había estado preso. Años después, mientras veía una película junto a su padre y su hermana, entendió lo que llevaba años callando. Su padre había sido preso político y torturado. Juan tenía 11 años. Fue algo que me alivió, pero que también me llenó de rabia. Volqué como toda esa ira cuando empecé a participar de las protestas y esas cosas. Y sentí que tenía algo por qué luchar. Como que nació en mí algo por qué luchar. Era el grupo de choque de mi liceo. Nosotros éramos las personas que, por ejemplo, cuando comenzaban las protestas, eran los primeros que salían a la calle y teníamos que detener los autos. En ese entonces se ocupaban cepillos. Les decíamos nosotros que eran unos fierros que tenían miguelitos o clavos o pú. Exacto. Que tenían púas. Entonces tirábamos eso, parábamos las micros y se tenía todo el tránsito. ¿Iba ahí encapuchado? No, nunca. Otro niño vivió esas mismas protestas desde la acera opuesta. Elisir Llévenez tenía 12 años y su padre era un comerciante que se oponía a estas movilizaciones. Mi papá era sindicalista. Era presidente del sindicato de las ferias libres y de la granja. Simón se opuso a lo que ellos pretendían con la población civil en ese momento, que era amedrentarla, que no salieran de sus casas, que no trabajaran, que finalmente pudieran hacer causa común con ellos. Algo que mi papá nunca quiso hacer. Un 2 de abril de 1986, mientras Simón Llévenez, militante de la UDI, trabajaba en su bazar y su familia se preparaba para tomar once, la vida les cambiaría. Mi papá me dijo, oye, por favor, cómprale papas fritas a tu hermano y entran a tomar once. Le compré, entro, voy cerrando el portón y escucho los disparos. No me di cuenta en ese momento de lo que había pasado, ¿ya? Pero siento el grito de mi mamá, que dice Simón. Y sale corriendo y pasa por delante mío. Y yo ahí quedo como helado y me doy vuelta y sigo a mi mamá. Y veo que sostiene a mi padre en su falda, sangrando. Y miro alrededor y están mis otros dos hermanos, que es la Yosen y Simón. Consternación existe hoy aquí en este barrio de San Miguel, en el callejón Ovalle, esquina de las Industrias. Anoche, a las 20.15 horas aproximadamente, fue asesinado el dirigente Simón Llévenez. Él atendía su negocio aproximadamente a las 8 y 15 minutos, cuando uno o más desconocidos, el número todavía no está determinado, dispararon contra él con armas automáticas. En el interior del negocio estaba solamente acompañado de su madre. ¿Qué es con un niño ver eso? Cualquiera se podría haber vuelto loco, pero a nosotros no nos pasó eso. Sino que todo lo contrario, nos unimos más como familia y tratamos de concentrarnos en salir adelante. Lo que pensábamos siempre es que, si nosotros nos debilitábamos como familia y como persona, ahí realmente mataban a mi papás. El cortejo ingresa hasta el cementerio metropolitano. Es acompañado aquí por una multitud de pobladores que han querido estar presentes en la despedida de este antiguo y querido dirigente vecinal. Fueron tres miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez quienes mataron a Simón Llévenez. El autor del disparo escapó de la cárcel y más tarde murió. Sus cómplices fueron indultados y ahora viven en Bélgica. Su caso fue incluido en el informe Rettig, lo que les permitió educarse a Elisier y sus hermanos. ¿Pero nunca sentiste odio? No es que sienta odio. Rabia, sí. Porque digo, mira, la fragilidad que tiene un momento en la sociedad que se puede romper todo. Se puede romper todo de la noche a la mañana y no saber cuidar lo que tenemos. Entonces, si tú me dices, si yo siento odio o si tiene algún momento odio, yo te digo que no. Rabia, sí. Rabia, sí. Cuando algo me recuerda, lo que me pasó. Yo creo que fue uno de los momentos más complicados del gobierno militar, de hecho. Que estamos en una guerra. Que no ha terminado la guerra. Que estamos luchando diariamente. Cuando se empezaba una vez protesta, uno le preguntaba a la mamá, ¿pero por qué están esos rayos ahí, qué sé yo, destruyendo y haciendo cuestiones? ¿Por qué no los hayan preso? ¿Y qué te contestaba tu mamá? No, porque te contestaban que eran en el fondo delincuentes, en el fondo que estaban ahí protestando y sin muchas razones. Cuando empezaron las manifestaciones, en la época de los 80, mi papá trabajaba en la 21 Comisaría de Estación Central. Le tocó la peor época, yo creo. Lo vi muchas veces pasar de largo, no dormir. Yo lo veía cansado y a mí me preocupaba, porque a veces no llegaba, yo no dormía esperando a que llegue. Yo, por eso soy una octámbula, yo creo, porque esperaba, cuando ya sentía la llave, la puerta, ya, ahí podía dormir. Los apacones para mí eran lo más maravilloso del mundo. Sí. Porque empezaba a parpadear la luz a las 8 de la noche, te quedabas sin ver la teleserie, pero se ve perfectamente que el día siguiente no había clase, no había clase. No había ninguna posibilidad de ir a clase, porque no. Pablo Illanes nació el 12 de marzo de 1973. Hoy es dramaturgo y vive en Nueva York. En los 80 era un niño de clase media de Ñuñoa. Alejandro Bando estudiaba en el Liceo 1. Desde el momento en que yo descubrí lo que significaba una dictadura y quién era específicamente Pinochet, hasta, no sé, que ganó Elwin, el sentimiento era de terror y de pánico y de, no sé, algo puede ocurrir, pueden llegar a tu casa. Me acuerdo, por ejemplo, también cuando era muy, muy chico, alguna vez íbamos caminando por la calle con mis padres, o con mi mamá, yo creo, que éramos los dos solos, y yo recogí algo de la calle, recogí un papel, y mi mamá reaccionó de una manera tan exageradamente, como, no se te ocurra recoger nunca más nada de la calle, es muy peligroso. Y yo no entendía demasiado, hasta que, bueno, lentamente me pusieron a explicar que había una cosa que era un panfleto, que decían cosas en contra del status quo, y que a menudo eso generaba problemas y consecuencias que eran muy aterradores. Yo nunca escondí que era hija de carabinero, nunca. Además me sentí orgullosa, pero a algunas personas no le parecía. Entonces muchas veces me amenazaron, querían pegarme, por ese solo hecho. Familias divididas, familias que no dominaban todo lo mismo, matrimonios incluso, que de pronto uno era más cercano al régimen y otro no, pero en general era una especie de ensalada política que costaba mucho similar. Aplausos, gritos de viva Pinochet. Muchos saludos, se está recibiendo el primer mandatario en este momento. El 7 de septiembre de 1986, el Frente atenta contra Pinochet. Fue bien traumático eso. Venía llegando de la nieve, de acuerdo, y estaba viendo la película, y empezaron a interrumpir la película con un noticiario, donde aparecía esto. Y así me enteré yo del asunto. Venía en la Florida, en licuña Maquena, y todos los domingos en la tarde se escuchaban muchas sirenas, a las siete y media de la tarde. Y un día no pasaron, pero sí empezaron a pasar helicópteros. Helicópteros y muchas redadas, o sea, muchos, muchos carabineros por todas partes. ¿Quién? El hospital Sotero del Río. En las pocas horas venían y nos ensalaron la casa, básicamente, nos nos dejaron salir. Fue la primera vez que sentí miedo realmente de que algo le pudiese pasar. Y me hizo un tiroteo intensísimo, con metralleta, con fusil. La verdad es que al principio como que no di nada de lo que estaba pasando, era como ver una película, así. Pero era... después empecé a gastar la magnitud de lo que había sucedido. Fue duro. Fue como una sensación así media terrorífica de... por el tema de los terroristas, digamos. O sea, uno decía, oye, los terroristas, increíble cómo hicieron esto. Trataron de matar a Pinocho. ¿Y dónde y cómo? La radio y la cooperativa. Y empezó como a tratar de establecer cuál era la verdad. Sin internet, sin Twitter, sin Facebook, sin nada. Era mucho más complejo que ahora. Lo vuelvo a repetir y lo recalco. Estamos en una guerra entre la democracia y el caos. Contento, así como celebrando primero el atentado. Odiando al mundo por la suerte que había tenido. Y después preocupado por las repercusiones. La visita de Juan Pablo II en abril de 1987 fue un hito en todo Chile. Para la oposición se abría un espacio de libertad. Para el régimen, uno de legitimación. Cuando empezaron los incidentes, él se arrodilló y tomó una actitud como súper... que era impactante igual, porque recuerde que los medios de televisión le estaban transmitiendo en vivo todo lo que está sucediendo. Vivimos en la angustia y la preocupación porque no lo alcanza la plata. Y por eso, por esa causa nos cortan el agua y la luz. Le revisaron los discursos a los dirigentes que se subieron al escenario. Pero el chileno tenía su cartilada con la manga. Entonces, sacaron los discursos que querían leer de verdad. Le agradecemos porque usted nos da la oportunidad de reunirnos como pueblo que aquí no hemos tenido durante 13 años de dictadura. Le agradecemos su visita a Chile en este momento tan difícil. Creemos que usted tendrá un mensaje para que los poderosos dejen el orgullo y el egoísmo y nos dejen de matar en las poblaciones. Y que un poco dijeron ahí delante de todo el mundo cosas que nadie se atrevía mucho a decir. Y en ese momento, evidentemente, que era visto como un poco incómodo, por decirlo, de alguna forma, que estuvieran planteando esas cosas en esa instancia. Creo que el Papa no se lo merecía. Independiente de lo que pasaba en el país, había un poblador, lo dijo de una forma, pero no era necesario hacer lo otro para que, frente al Papa, que para mí en especial ese Papa significó mucho para el país por lo que pasó en el año 78, con el conflicto de Wigel, y todo el mensaje que dio hacia adelante. Una de las imágenes más polémicas del viaje es esta. Fuera de protocolo, su Excelencia ha invitado al Santo Padre a llamarse a uno de los balcones del Palacio de la Moneda para saludar a los milagros chilenos que desde la Plaza de la Constitución desde muy temprano esperan precisamente este momento. Testigo del momento fue Augusto Pinochet III. Cuando entramos a conocerlo en la moneda, fue en la mañana. Y ahí nos bendijo y nos regaló un rosario. Yo no creo en el Papa, así que, pero igual creo que era un buen hombre. Y además que yo creo que Pinochet también, si el Papa no hubiese querido ir a hacer ese acto de protocolo, de otra comilla, quizás Pinochet no hubiese dejado hacer todas las actividades que tenían planificadas. Yo creo que ese fue un paso para después la vuelta a la democracia, claramente. El hecho que el Papa hubiera venido a decir, bueno, es tiempo de cambio, y efectivamente que acogiera a todas las voces que hablaban de lo que estaba pasando en Chile, yo creo que fue un primer puntapié para ir haciendo este cambio, finalmente. Chile, la ley es la piel. Chile, la ley es la piel. Para la mayoría de la generación del 73, el plebiscito del sí y el no marca su despertar a la política. Y me acuerdo también que había muchos compañeros de curso que, por agarrar mina, iban a las caravanas del no y después se pasaban a la del sí. Eso era muy típico. Y éramos chicos también, tampoco se tomaban tan en serio. Tampoco se tomaban tan en serio. Yo nunca lo hice así, pero sí, era divertido. Estaba claro en mi casa que había que votar que sí. Bueno, yo no votaba, pero sí mi mamá. Tenía claro que iba a votar que sí, porque si no, se iba a transformar todo esto en una vuelta atrás, en un déjà vu rápido. Yo tenía 15 años, sin embargo, participaba activamente acá en esta vía, donde habían dos o tres familias que eran, pero comunistas totales. La discusión, más que nada, yo siempre recuerdo que escuchaba, pero si no hubiese llegado Pinochet, estaríamos todos muertos de hambre. Y por otro lado, sí, pero no era motivo para matar tanta gente. Y esa era la típica discusión al final. No más. Vote no. Fue súper lindo. Me sentí protagonista de la historia igual. Salíamos y salíamos mucho a rayar, mucho a rayar. Nos metíamos entre medio los buses y tirábamos los panfletos al suelo, y cuando pasaban los buses se elevaban los panfletos, y era un espectáculo. Íbamos a las caravanas, básicamente, nos metíamos con las banderas, participábamos. Era un año de mucha efervescencia política, fue muy especial. Yo creo que tocó a todos. Nunca hemos tenido una elección como esa de nuevo. Aló, presidente, piensa eternizarse el poder. Me acuerdo particularmente del último día de campaña, donde salió Christopher Reeve, Jane Fonda, o sea, yo que era cinéfilo, ver a Jane Fonda hablando de Chile era lo mejor que me podía ocurrir. Siempre encontré que la campaña así fue muy mala. Me hubiera una lata. ¿A alguien le decía eso a tu abuelo? No. ¿O a alguien no? No, jamás. Había tanto triunfalismo, me imagino, dentro de los propios cerebros, que nadie consideró la posibilidad de una derrota de una manera tan profunda. El 5 de octubre, la opción no se impone entre los chilenos. ¿Y por qué crees tú que ganó el no? Porque eran 17 años. Había muchos desgastes. Había sido muy dura la cosa. No, no había sido un gobierno como los que vemos hoy día, que los más salen a protestar un par de calles en la calle. No, no, habían sido 17 años de cosas muy fuertes. Pero tú ya vivías en Estados Unidos, sabías que la democracia, o sea, votar, no era malo. De las pocas veces que conversé con mi abuelo sobre este tema, él obviamente quería la democracia, yo también. ¿Lo que fue el sí y el no fue eso? ¿Volver al régimen democrático o continuar? No, 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 no. Mentira. Era votar presidente por ocho años. Porque mi abuelo no era presidente, básicamente. No había sido nunca votado presidente. Ustedes tienen que producir el sí dentro de Chile. Esa es una falacia, decir que se votó a favor de la democracia. No, el hecho de que se haya votado comenzó la democracia en Chile. ¿Y cuándo lo supieron? ¿Cómo fue la reacción? Fue como una reacción de alegría tremenda. O sea, esta gente que había estado esperando años y años de poder entrar, de ver a su familia. Yo pensaba que al otro día iba a cambiar todo, que finalmente el país se iba a acabar y iban a pasar las mismas cosas. Pero después te hay cuenta que no era tan así, era como el cuento del lobo. Yo creo que cuando ganamos el sí y el no, cuando se ganó el no, como que se desinfló un poco todo. Por lo menos a mí me pasó eso. A mí como que se me ha, ya como que Pinocho sabía, ya no era mi objetivo de lucha. Ya como que, como que no seguí participando mucho en la política. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, juro. El retorno a la democracia se inaugura oficialmente el 11 de marzo de 1990. Mi mamá dijo, ¡ay, qué horror! Ahora vamos a volver a lo mismo. O sea, es lo primero que dijo. Y que íbamos a volver a la escuela a la escasez. Y nos preparaba para eso. Pero pasaban los meses y en realidad no llegaba eso tan esperado, digamos, como temido. Y empecé a ver que había cambios en la televisión, que ya no era esto estructurado, que se hablaba solamente lo que decía el guión. Sino que empezó a cambiar la televisión. La gente ya decía garabatos en pantalla. A mí me fascinó todo eso. Ahora dejo en esta tribuna al presidente democráticamente elegido por todos los chilenos, Don Patricio Elwin. Fue una lástima que no haya salido Vigi, me acuerdo, en ese momento. Porque Vigi como que representaba un poco la renovación de todas las ideas que estaban veniendo de la dictadura. Por lo tanto, eso fue una lástima. Con la llegada de la democracia, era el momento de volver. La generación del 73, que había estado fuera de Chile, comienza un viaje a un país que solo conocían en su imaginación. Me acuerdo, digamos, perfectamente al día que llegué a Chile. Yo creo que ya estaba el güino. Nos subimos al auto y por la Alameda nomás. Y miro la moneda y veo esta cosa así, pequeñísima, gris, horrible. Yo en mi, digamos, imaginario infantil, me hacía la idea de que esto era una cuestión así de cómodamente piso. Cuando mi mamá aparece en las listas, me escribió una nota diciendo que apareció en las listas y que volvemos. Yo estaba con mi junta, en la aviación. Yo recuerdo la alegría de volver a Chile, de volver a Chile. Y de repente, cacho, y la aviación estaba llorando. Y lloraba Mare. Y claro, cuando la vi llorar, me di cuenta que yo iba a dejar todo eso, incluyéndola a ella, que era mi amiga del alma. Yo quería volver. Yo siempre he tenido la impresión, además de que mi venida a Chile, también tiene que ver con acercarme a mi papá. Yo no sé dónde está, pero está en Chile. Todos vivimos con las maletas hechas listas para volver. La alegría del retorno se confunde en estos jóvenes con la pena de dejar lo que habían construido en sus primeros 17 años de vida. Pepa Pascal, por ejemplo, pudo por fin vivir con sus padres. Eso sí, con una identidad falsa y en Argentina. Me llamaba Natalia Vázquez. Y era mexicana. Hablaba todo así, tenía toda una historia muy bien construida. Estudié mucho. Mi papá me hizo estudiar mucho. ¿Cómo estudié mucho? Sí, estudié mucho de México, de la historia de México. Conocí los lugares. O sea, tú tenías que aprender realmente un personaje. Absolutamente. Creo que vivir con otra identidad es difícil para cualquier persona. En mi caso pasó a segundo plano eso porque lo doloroso era no ver más amigos cubanos. Después, cuando todos fuimos retornando a los distintos caminos, a Chile, uno se fue a Francia, el otro se enamoró de una francesa, el otro se fue a Nueva Zelanda. Creo que eso, en mi caso personal al menos, fue más doloroso o lo sentí más que la ausencia de mis padres en la infancia. ¿Entiendes? Porque en realidad mi familia fue eso. El desarraigo ha sido un sentimiento constante en estos hijos del 73. Al igual que Pepa, su primo Alejandro tuvo que aprender a vivir con otro nombre. Nací en Alejandro Salvador Allende Fernández. Me invirtieron los apellidos para que el día que yo tuviera hijos de hombres, digamos, el apellido Allende no se perdiera. Por orden de Fidel fue eso. Claro. Lo cual me parece bien desde el punto de vista de un homenaje que Fidel le quiso hacer a su amigo. Pero bueno, yo soy una persona izquierda, yo no soy parte de una monarquía. O sea, entonces, claro, cuando cumplí la mayoría de edad, además yo sabía que no iba a tener hijos, ni tampoco me interesa. Me volví a invertir los apellidos, mi hermana hizo lo mismo. Y más encima el Fernández que tengo yo es una chapa política de mi papá. O sea, tú ni siquiera eres Alejandro Fernández. No, ni siquiera, no. Sería Alejandro Gallart. ¿Gallart? Claro, que es catalano. ¿Y qué es el verdadero nombre de tu papá? Claro, él se llama Rodolfo Gallart Grau, se llama. Pero él se quedó con el Luis Fernández Oña, que es una chapa, mentira, de su trabajo político. Una vez instalado en Chile, Alejandro estudió periodismo y trató de cerrar algunas heridas. Hubo una reunión con mi familia y me dicen, ¿quieres ver a tu abuelo? Y yo me quedé en una pieza y, bueno, llegamos al servicio médico legal y ahí estaba él, digamos, cubierto con una zona. Y lo descubrieron y ahí conocí a mi abuelo, como casi 40 años después. Y estaba cada una de sus partes. Perfecto, ¿no? Perfecto orden. Y en una esquina estaban, había unas bolsas con su pelo, sus botas. Su... el chaleco que él tenía, digamos. Todo bien en sangre. Y ya viejo, ¿no? Todo bien, muy viejo. Fui dos veces. La segunda vez, ya me acerqué más, le digo, hola, abuelo. Le besé el cráneo, lo toqué y me quedé como media hora en un silencio. Bueno, estábamos todos, ¿no? En todos los de mi familia, toda mi familia. Fue uno de los momentos más importantes de mi vida. En medio de la crispación por el arresto de Pinochet en Londres, decide irse definitivamente a tratar de construir su propia historia, lejos de Cuba y Chile. ¿Cómo evalúas estos 40 años? Ahora, no en la historia de Chile, sino en tu historia. Ha sido, ha sido como diferentes vidas. ¿Cómo evalúas estos 40 años? Ahora, no en la historia de Chile, sino en tu historia. Ha sido, ha sido como diferentes vidas. Se siente. Yo lo siento estos 40 años como de diferentes vidas. Está Alejandro en Cuba. De ahí está otro Alejandro, que es el de Chile. Que es un poco saliendo de, digamos, de mi refugio socialista, donde empecé a ver otro tipo de realidad. También el Alejandro de que, bueno, ya yo dije, yo soy gay y ya yo no pienso vivir o no pienso casarme, ni pienso sufrir a otro ser humano porque yo quiero vivir en la mentira. Así que también para mí eso fue importante. Con los años uno empieza a perdonarse y también a quererse un poco más, ¿no? Ya dejar de castigarse, ya dejar de castigarse, por culpas que uno no, realmente no tiene. Me gusta como soy, me acepto. Y no, no elegiría, digamos, otra vida. Me repetiría lo mismo. Augusto Pinochet Molina, después de sus años en Estados Unidos, volvió a Chile. Y tras terminar el colegio, ingresó al ejército de donde salió por defender el legado de su abuelo. ¿Se lloraron o no para ti los derechos humanos en Chile, durante el gobierno de tu abuelo? Bueno, los derechos humanos se han venido llorando en Chile desde que llegaron los españoles, básicamente. Pero hubo derechos que se lloraron durante el gobierno de tu abuelo. Sí, yo creo que hubo derechos que se lloraron. ¿Para ti tu abuelo fue un dictador? Sí, técnicamente sí, yo nunca lo he negado. El dictador depende de lo que haga, depende de cómo funcione. Si un dictador para perpetuarse en el poder, como por ejemplo han sido los hermanos Castro, me encuentro muy negativo. Si un dictador que viene por un periodo a enmendar una situación caótica o de mucho peligro, como sucedió en este caso, para mí es totalmente justificable y positivo, de hecho. A pesar de sus historias disímiles, hay algo que une a estos protagonistas. Ninguno quiere que esta historia se repita. La búsqueda de justicia respecto a mi papá va a ser permanente, digamos. El problema es hoy día, no es ayer. Hoy día no hay respuesta a las desapariciones. Hoy día es que está ese tema presente. Mi papá está muerto, pero hoy día somos todos los que vivimos hoy día con desaparecidos. Y por lo tanto, mientras ese tema no se resuelva, no hay posibilidad alguna de cerrar. Y por lo tanto, lo que queda por delante es avanzar en eso. En cierres, pero no cierres artificiales, sino que cierres reales. Delmir, ¿qué piensas? Yo estoy absolutamente en contra de la violencia del lugar que venga. Venga delmir, venga de Pinochet o venga de quien venga. Y creo que nadie tiene derecho a matar a nadie. Y me duele, obviamente. Me parece que hay que buscar otros caminos. Pero esas son las ideas de tu papá y de tu mamá. Son sus ideas, no son las mías. Yo tengo las mías propias, por suerte. Y las he construido con mucha tenacidad y con mucho esfuerzo. Después de la muerte de su padre, Eliezer se hizo cargo de su familia. Vivió junto a su mamá hasta hace muy poco. A sus 40 años, recién acaba de poder formar la suya propia. A ella quiere entregarle una visión distinta, lejos de odios y rencores. Yo creo que a nosotros como sociedad nos falta valorar un poco todo lo que pasó. Valorar lo bueno y lo malo. Y además de eso, tener un acercamiento más entre las personas. Falta que nos demos la mano el que es rico y el que es pobre. El que es de izquierda, el que es de derecha, el que es del colo, el que es de la U. Porque esta sociedad aún sigue dividida. Y cuando hay cualquier crisis, hace explosión. Yo creo que los 40 años te dan una mirada. Te dan cierto reposo. Creo que he tratado de buscar una propia historia de Chile más personal. Y de crecer como persona apegada a esa historia también. Conectado con las pasiones o las emociones. Todo este proceso fue doloroso. Pero creo que le hizo, a la larga, le generó un aprendizaje al país. Que en la práctica le ha permitido superarse. El tema es que no vuelva a llegar una dictadura. Que no se generen las polarizaciones ni las situaciones que de alguna manera son caldo cultivo para que aparezca una dictadura. Mira, todos los actos relacionados a Binochet, a mí, el sentimiento que genera es que el ata porque polarizan el país. El ata que siempre está marcando a la agenda futura. ¿Te fijas ahí? Y que el ata que cada vez que hablamos de política, cuando los ánimos se calientan, salga a la balestra. ¿Te fijas ahí? Entonces hay que cortar y seguir de aquí en adelante. Creo que revisar qué pasa en Chile hoy, cómo está compuesto Chile por todas estas historias vividas, está bueno porque los de 40 hoy son el presente. Y son los que están trabajando y los que tienen hijos y los que están formando el Chile que va a venir. Lo que yo espero que nunca suceda en Chile es que volvamos a una situación de quiebre como la que tuvimos en esos años. Yo en lo personal no podía no estar, así que en septiembre yo voy a Santiago y voy a estar ahí, voy a estar con mi gente, voy a estar con mi abuelo, voy a estar con mi madre, voy a estar con mi madre adoptiva. Y voy a estar un poco representando a las víctimas de la dictadura para que nunca más en Chile ocurra esto. Para que nunca más es el deseo profundo de estos niños del 73. Las fechas marcan, sin duda, pero también son una oportunidad de detenerse y mirar atrás para sanar heridas y construir el futuro con la conciencia de lo vivido. ¡Suscríbete al canal!